Javier, creo que ya sabes perfectamente en qué mes estamos, ¿no? Octubre ¿Te acuerdas qué pasó hace una semana? ¿Y? Exactamente, hace una semana. Me tardé un chingo, lo siento mucho. Pero subí un video sobre una de las mejores películas de miedo que he visto este año, güey. Una mierda muy bien hecha, güey. Y siguiendo con esa tradición de que es el mes del miedo. Iba a subir un video de Eraserhead, pero la verdad es que pinche hueva, lo vamos a hacer después. En algún especial de cine o una madre así. Y dado a que mucha gente le remama de hacer especiales en YouTube como... A los tlaxcaltecas, los mamamaná. Así vamos a hacer algo así este mes. Y el siguiente. ¿O no, Javi? Agua. Y es que sigue después. Así. Igual que los tacos de canasta en San Vicente. Hay un video sobre eso. Aquí va a aparecer. No, espera. Sí, aquí va a aparecer, creo. Bueno, hoy lo que hicimos fue hacer este desmadre. Que es el maquillaje de efectos especiales. Algo que está bastante cabrón. Por si quieres hacer un... Un costume. Un... ¿Ayudas? Porque ya se me ha olvidado la puta palabra. ¿Un disfraz? Exactamente. Esa mierda. Es que se me va la palabra. Y... Porque necesitas glicerina. Lo compras en cualquier farmacia. No vayas a un lugar de materias primas como este pendejo lo hizo. Necesitas también... Grenetina. Lo que es con lo que hace la gelatina. Gelatina sin sabor, güey. Grenetina. Grenetina. Cállate. Aparta un poco de agua. Solo necesitas un poco de agua. No mucha. Pones... La primera parte de grenetina. Con la primera parte de glicerina. La mueves. Y con el agua lo vas diluyendo. No hay más ciencia desde ahí. A ver. Repitámoslo. Grenetina. Glicerina. Agua. Agua. Otra vez. Grenetina, glicerina, agua. Ya que entendieron el procedimiento básico de... Grenetina, glicerina y agua. Eso lo van a batir de una manera increíble. Van a tener que batirlo durante un poquito más de 3 minutos, 4 minutos. Así lo hicimos y la verdad es que me dolió la manita. Y después de eso, si quieren hacer un poco más, pónganle las mismas medidas. Después de eso, la grenetina no se va a disolver si esa madre no está caliente. Meta en los microondas 10 segundos. Es importante. ¿Cuántos segundos dije, Javi? 10. 10 segundos. Porque si no se te va a quemar la chinga de él. Lo vas a tocar. Ya sé, te puedes quemar. Ten cuidado. Por favor. Lo vas a tocar. Y si ya está empezando a estar caliente, lo sacas y lo mueves otra vez. Después de eso, lo vas a meter al refrigerador más o menos una hora. Y ya después de eso, tal vez esté un poco líquido. Entonces te esperas otra media hora. Si ves que en esa media hora ya tiene una consistencia decente, te va a quedar algo más o menos así. Si quieres darle un color a toda esta madre, mientras haces esa mezcla de grenetina, glicerina y agua. Lo voy a repetir muchas veces hasta que se desqued, hijos de la chingada. Le pueden poner Foundation. Si no saben qué es Foundation, vean uno de los videos de Yuya. O de Victoria Volkova. O de esas beauty tubers que no entiendo mucho. Nos vemos en el siguiente video. Espero que tengan un extra. Nos vemos en el siguiente video. Algún viernes. ¿Algo que quieres agregar? Yo es corto de Javier, es un pendejo. Ya. Terminamos.